Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y en Tamaulipas fueron detenidos cuatro sujetos sospechosos de haber participado en el atentado en contra de la alcaldesa de Matamoros, Leticia Salazar. La Comisión Nacional de Seguridad detalló que fueron identificados como Emanuel Zúñiga Raygosa, Cristian Emanuel Atkinson, Alejandro Atkinson y también el señor Netfali Gómez. Durante su declaración dijeron que no se trataba de un ataque directo contra la presidenta municipal, sino de una confusión con un grupo delictivo rival. Por lo pronto, la Procuraduría General de la República ya ha iniciado una averiguación previa por el ataque y por los delitos de violación a la Ley Federal de Uso de Armas de Fuego y Delincuencia Organizada. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.